Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy en Te lo cuento en 5 minutos... Volcano Hoy encontrada por petición de Drácula Zombies tenemos Volcano, film dirigido por Mick Jackson y protagonizada por Tommy Lee Jones, Anne Edge, Gabby Hoffman y Don Chaddell. Con una duración de 104 minutos de generación fue estrenada en 1997. En Los Ángeles, siete hombres que trabajan en un desagüe son asesinados por una explosión de llamas subterráneas. La temperatura de un estanque aumenta varios grados durante la noche. Mick Roark, jefe de la Oficina de Servicios de Emergencias, envía a un hombre a las alcantarillas para evaluar el daño, solo para que el hombre regrese gravemente quemado. Los superiores de Mike lo atribuyeron a una tubería de vapor reventada, pero la sismóloga Amy Barnes convence a Roark de que es un evento geológico. Mientras investiga, un río de lava entra en erupción debajo de las alcantarillas, poniendo en peligro a toda la ciudad. Y la sismóloga Amy Barnes investiga y descubre que el desplazamiento de las placas tectónicas debajo de la ciudad ha abierto una fisura y que el magma debajo de la superficie de la tierra está a punto de estallar, formando un volcán instantáneo en el centro de Los Ángeles. Así que Los Ángeles depende de Mike Roark, Amy Barnes y un grupo de bomberos. Ellos deben de tener la lava antes de que mate a la hija de Tommy D. Jones. Oh, y el resto de los ciudadanos de Los Ángeles, pues que se las apañan, porque Tommy sólo está en esta película para salvar a su hija y nadie lo detendrá. La historia está configurada de la manera habitual. Alguien se da cuenta de algo. Es ignorado. Ocurre un desastre y el día se salva. Mientras el desastre se desarrolla, vemos grandes efectos especiales. Geysers de fuego, rocas de lava fundida que se disparan en el aire como misiles y un flujo de lava magnífico. Los Dúnicos. Dos personajes reales aquí son el volcán y la ciudad, porque ningún personaje esté realmente desarrollado, ni siquiera el del héroe. Sólo son caras, personas que hacen cosas. A veces están allí sólo para gritar histéricamente, tener miedo, morir, mostrar cobardía o crear situaciones en las que el héroe brilla. La premisa de esta película suena bastante bien, pero el producto final es abismal. El defecto fatal de esta película es su guión, que es terriblemente malo. La película está tan llena de errores científicos importantes que me encontré gimiendo de incredulidad. Ese estanque estaba a 16 grados ayer, hoy está a 22. Hoy hace calor. Hace falta un fenómeno geológico para calentar 4 millones de litros de agua a 6 grados en 12 horas. ¿Y cuál sería ese fenómeno? ¡Mai, qué pasa! ¡Esto no me gusta! ¡Fuera de tren! ¡Fuera de tren! Cuando ingresas en una película de desastres, lo haces bajo la premisa de que todos esos ingredientes que provocan gemidos se ahogarán bajo un buffet de devastación alucinante, sino entretenido o al menos distractor. Entregas voluntariamente la trama, los personajes y el realismo en el altar de los dulces visuales. Dejar que esto sirva de advertencia a cualquiera que quiera hacer una película de volcanes. Cuando su lava pierde la voluntad de vivir, su audiencia pierde interés. Sería imposible para cualquier actor brillar con personajes tan vacíos. La parte más fuerte de la película son las escenas de acción, llenas de efectos especiales. Algunos son tan descabellados que nos vemos obligados a pensar que ese tipo debería estar en el día más afortunado de su vida para sobrevivir de esa manera increíble. Por ejemplo, los helicópteros vuelan a través de las cenizas. Las personas se mueven extremadamente cerca del río de lava sin encontrar el más mínimo problema con el calor. Y un largo etcétera. Ya os lo digo yo. Cuando el Saint-Hélen explotó, la fuerza fue mayor que la de la bomba de Eroship. Ni Moisés pudo encauzar esa mierda, está por todas partes. ¡No tenemos tiempo! ¡Va a destruir todo lo que hay dentro! En una ciudad en la que todo puede suceder, este año, sucederá. ¡Mantengan la calma! Mi valoración de Volcano es de un 3 sobre 10. Esta película es un desastre dentro de una película de desastres. Está llena de grandes escenas de acción que solo tienen sentido si desechas todo sentido de realidad. Veamos, palabras para los sabios. La lava te quema y el vapor te quema. No puedes pararte al lado de la lava y desviar un flujo de lava menor es difícil. Y mucho menos uno significativo. Me da miedo pensar que algunos podrían creer lo que vieron en esta película. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.